La corrupción en la administración pública daña gravemente al país, afecta nuestra educación, nuestra salud, nuestra seguridad y provoca más pobreza y desigualdad. Los ciudadanos que sepan de actos de corrupción que se hayan realizado en el pasado o en la actualidad deben denunciarlo. Denuncie en el Consejo Nacional Anticorrupción llamando al 9450-6215 o en la página web www.cna.hn Los actos de corrupción se castigan con cárcel. No los cometa. No los permita.